Música 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 Que una paloma triste Muy de mañana deja cantar A la casita sola Con sus vueltitas de par en par Juran que esta paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la testinchada No es otra cosa más que su alma 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 No es otra cosa más que su alma